Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva y estás en el canal Mapache Cibernético. Te hice una lista de los juegos de terror más interesantes en el ámbito espacial. Mira el video hasta el final. Suscríbete a nuestro canal y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy. Dead Space es uno de los primeros juegos de terror en el entorno espacial. Uno de los primeros juegos con una interfaz reducida, donde falta el HUD y se reemplaza con indicadores separados inscritos en el contexto del mundo del juego. El creador del género y autor de la mini revolución en las interfaces de juegos merece liderar los mejores. Juegos de terror espacial. La segunda y tercera partes amplían significativamente la gama de personajes del juego y suman a los necromorfos las intrigas del gobierno galáctico, tecnologías olvidadas y un culto secreto. Y dejemos que el enfrentamiento con los miembros de la tripulación de las naves espaciales abandonadas que han resucitado de entre los muertos ya no sea familiar de System Shock, Dead Space, tuvo un éxito perfecto en la atmósfera de desesperación, soledad y vacío escalofriante. Y esto es todo lo que es necesario para una buena película de terror. Quizás la mejor representación del universo cinematográfico, Aliens, en el mundo de los videojuegos. A lo largo del juego, tenemos que huir y escondernos del terrible xenomorfo que nos persigue, al que no podemos hacer frente con medios improvisados. Aunque el género del juego pertenece a los shooters, la atmósfera muy sombría de la estación espacial capturada por extraterrestres y el objetivo establecido, que no es salvar a la humanidad, sino a la supervivencia banal, le aseguró un lugar digno en la cima de los juegos de terror espacial. Stases lleva a los jugadores a bordo de una nave espacial con secretos oscuros. En el papel de un personaje despertado del criosueño, necesitan resolver el misterio de la nave estelar antes de que ocurra una catástrofe, pero hay que recordar que el peligro acecha a cada paso, y la frágil psique del protagonista no puede soportar el encuentro, con terribles pesadillas. La observación es otro thriller, pero esta vez el jugador probará la imagen de la inteligencia artificial CAM, que controla la estación orbital. Ayudará a la doctora. Emma Fisher a averiguar qué pasó con la tripulación, observando al personaje con la ayuda de cámaras y brindándole apoyo en el viaje por los compartimentos de la estación. Si te gustan los juegos como Soma o Te Come, Observation es otra gran experiencia. Juego social multijugador en el espíritu de Mafia y Amon US, donde los jugadores, en el papel de pasajeros en un transatlántico, deben detener a la IA rebelde, así como identificar a los robots traidores que se apiñan en sus filas, actuando en los intereses. Del ordenador de a bordo. El juego te mantiene constantemente en suspenso y te asusta por la presencia constante de villanos en el equipo, que intentan destruir a los pasajeros del barco. Juego de disparos en tercera persona de terror cooperativo sobre la supervivencia en el universo alien. Forme un equipo en un escuadrón, los jugadores desafiarán a los aliens rápidos, fuertes y mortales en una serie de campañas. Las habilidades únicas de las clases de personajes, así como un extenso arsenal de armas y modificaciones ayudarán a reflejar la amenaza. Si su juego favorito no está incluido en esta lista, escríbalo en los comentarios. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal, mira nuestros otros vídeos, presiona me gusta, activa las notificaciones y siempre estarás al tanto de qué jugar hoy. Gracias. 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 Gracias.